Profesionales de salud nucleados en varias asociaciones organizaron charlas formativas relacionadas al coronavirus. Debido a los casos de coronavirus alrededor del mundo, incluido el país y la región, desde la Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, realizaron una charla con el fin de que profesionales de la salud den a conocer toda información útil referente al COVID-19 de manera a tener un manejo correcto de la situación. La presidenta de la Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, Liz Fernández, comentó acerca de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En realidad, lo primero que tienen que saber es conocer al patógeno. Para eso nosotros le tenemos al doctor Eugenio Báez, que es infectólogo, bastante reconocido del medio, que nos ponga al tanto sobre lo que es el patógeno, sobre cuáles son los síntomas, qué es lo que tiene que alarmar. Y después venimos nosotros, la gente que hacemos terapia intensiva, para poder un poquito poner a conocimiento de cuáles son las indicaciones de ingreso a terapia intensiva, cuáles son los síntomas de una insuficiencia respiratoria, cómo tratar la insuficiencia respiratoria, principalmente a la gente que va a estar en el campo de batalla, en el día a día, y que tienen que estar preparados. La Sociedad de Terapia Intensiva estuvo colaborando con el Código de Insuficiencia Respiratoria Aguda, que fue liderada por la doctora Roy, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. De hecho, hay un módulo donde las sociedades de terapia intensiva, medicina interna, neumología, medicina del trabajo, emergentología, estuvo colaborando para las modificaciones, pero básicamente todo es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Tratamos de adaptar algunas cosas que son pequeñas a lo que es nuestro medio a nivel de Paraguay. En eso estuvo colaborando la sociedad en lo que corresponde a coronavirus. Para nosotros, y para todos, es nuevo. De hecho, las informaciones que nosotros tenemos vienen a través de la Organización Mundial de la Salud, la OPS, y tenemos una red de médicos intensivistas que también nos nutren con sus experiencias en Europa, también en China. Nosotros hemos tenido la colaboración del presidente de la Sociedad Europea de Terapia Intensiva. Ellos nos van pasando sus datos. Esto que estamos hablando acá, que parece como que es tan sencillo, nos han demostrado ellos que tomando las medidas adecuadas, nosotros podríamos llegar a parar la circulación y no tener que llenar las camas de terapia intensiva con casos graves. El médico infectólogo Eugenio Baez resaltó que informaron acerca de los cuidados que el personal de Blanco debe tener a la hora de tratar con casos graves. Además, que aún es escasa la información con la que cuentan. Yo creo que la información se está haciendo pública. Lo que hacemos nosotros esta noche es compartir esas informaciones, sobre todo con la gente que va a estar responsable del manejo de los pacientes más graves, que son los terapistas. Cuando un paciente ingresa al hospital, y sobre todo con la terapia intensiva, ese paciente pone en riesgo a todo el personal implicado en el funcionamiento de una terapia intensiva. De medicos, terapistas, enfermeras, limpiadoras, técnicos de respiración, todo el personal que pisa la terapia intensiva, automáticamente entra en riesgo cuando hay un paciente con esta enfermedad mundial. Es una enfermedad, como dije, nueva, por lo tanto tenemos todavía información que estamos comenzando a procesar. Nos llegan a cuenta gotas las informaciones. Y vamos a ver cómo nos va con las medidas que el Ministerio toma, que yo creo que son muy importantes para tratar de minimizar el impacto de este brote incipiente que tenemos en el país. Báez comentó también acerca de la mortalidad de personas mayores a causa del coronavirus, así como el posible efecto de las estaciones. Como toda enfermedad respiratoria, a través de la tos y otras formas de transmisión que vamos a discutir hoy con los colegas, la enfermedad demostró que se puede contagiar con mucha facilidad, más inclusive que enfermedades que ya conocemos, como son la influencia de otros virus respiratorios. Y va asociada a una mayor letalidad para el virus. Y ahora, conocer también un poco qué tan peligrosa, qué tan grave y qué tan mortal puede ser el coronavirus en comparación a otras enfermedades. Y la experiencia que se tiene hasta ahora es que esta enfermedad, cuando afecta a personas mayores, sobre todo con los mayores de 80 años, la mortalidad es muy alta. Se ve a medida que los grupos afectados son más jóvenes, la recuperación o las complicaciones son pocas, se internan pocos, se complican menos, y la mortalidad también es muy baja. Pero no así en las personas mayores y sobre todo que tienen alguna enfermedad de base. Por último, las condiciones que se dan en Paraguay, un poco en las altas temperaturas, ¿esto, por ejemplo, puede ser un factor a favor para nosotros? Eso comentamos desde que comenzamos a escuchar y a preocuparnos del coronavirus. Es un virus respiratorio y como todo virus respiratorio, tenemos la esperanza de que se comporte como tal y respete la estacionalidad. Es decir, que sabemos que los virus respiratorios se diseminan y causan los brotes epidémicos en épocas de frío. Este es un nuevo virus. Es un virus de una familia grande que tiene ese comportamiento estacional. Esperemos que este se comporte como sus parientes. Gracias. Gracias. Gracias.